Hola amigos, hoy se va a tratar de cómo vamos a comer healthy y cuando las personas comen puras cosas que no son saludables para tu cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos un invitado, mi amigo. Come on my friend. My little friend. Él es mi amigo. Darien. Darien nos va a decir qué cosas son healthy y qué cosas no son healthy. A ver Darien. Primero, ¿qué digo? Oh, la cosa que no son healthy. Sí. Las papitas y la sora y la hamburguesa. ¿La hamburguesa no es healthy? A ver niños, ¿es healthy o no? Bueno, dicen que... No es healthy. Sí, sí es healthy. No, no, ¿por qué no? Bueno, están ricas, pero si comen todos los días, no es bueno. Pero sí pueden comer hamburguesa, ¿no? Con la selfie. Pero no comiendo todos los días. No es healthy porque tiene queso y esto, y es mucho, tiene sugar. Mmm, ¿la hamburguesa tiene sugar? Uh-huh. Ah, bueno, si comes todos los días, no es bueno. Por ejemplo, Darien, ¿a ti te gusta el brócoli? Mmm, qué rico, ¿verdad que te gusta el brócoli? Oh, sí, sí, sí. ¿Sí? Oh, no. Kind of. Ah, ok. Y luego, ¿te gusta tomar mucha agua? Ah, sí. ¿Seguro? Uh-huh. Te está creciendo la nariz. No. Te está creciendo la nariz. Ay, la nariz va hasta allá. Ok. Bueno, la gente que no toma agua, ¿qué puede suceder? Explícales. Ah, no sé. Se me olvidó. ¿Cómo? Si tú no tomas agua, ¿qué pasa aquí en tu sistema? Cuando no tomas agua, ¿qué puede pasar? Sí, sí, sí. ¿Se seca tú? Se seca tu estómago. ¿Y cómo lo llamamos, sabes, donde se seca tu alberca? Alberca. Se vacía tu alberquita y después te puedes enfermar. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente no toma agua? Se seca nuestro alberca de adentro y se salen todos los pescaditos. Sí, sí. ¿No? No, sí. ¿Qué pasa? No, no se salen los pescados. All right. Ahora vamos a hablar de Darien. Darien, ¿cómo te fue en la escuela hoy? Bien. ¿Aprendiste mucho? Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué hiciste en la hora de lonche? Con mi hijo, con mis amigos. Y con tus amigos. Guau. Ok, me da gusto. Ok, niños. Ya mañana vamos a tener una clase para todos los niños que les gusta jugar. Ay, sorry. Me estaba fatigando. ¿Saben por qué? Ay, ay, qué fatiga. Porque no he tomado agua. No he tomado agua y me siento mal. Ay, ay. Agua, por favor. Ay. Agua, por favor. Me siento. Ay, mi agua. Me estaba fatigando. Me sentía mal. Pero voy a tomar más agua. Ay, ay. Ay, ¿viste lo que pasa cuando uno no toma agua? Se venía. Se venía a la alberquita y nos da fatiga, cansancio, molesta en la garganta. Por eso hay que tomar agua, niños. Todos deberíamos de tomar agua. ¿Verdad, Darien? Sí. ¿Por qué? Sí, es agua, es haupti. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué pasa cuando no tomamos agua? Diles. ¿Cómo ya te pasó ahora? ¿Verdad que me estaba fatigando y me estaba dando algo. Ay. Pero, Darien, me trajo rápidamente agua. Ok, niños. Esto fue la lección de los niños que no toman agua. Tenemos que tomar mucha, mucha, mucha agua. Ok. Ok, niños. Pues, bye, bye. Nos vemos la próxima. Bye. Diles bye. Ya le dije bye. 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 Muy bien.